Bueno, las torres que hay aquí son las resultantes de un primer proyecto que hubo hace más de 20 años, 25 años, la Aragón Cazarín, que se montaron las pilonas y ese proyecto se tiró para tres en Europa, se desestimó. Luego, posteriormente, se ha tratado de volver a, con distintos nombres y con modificaciones, de volver a impulsar y a poner en marcha de nuevo el mismo proyecto, aprovechando el trazado de las líneas. Cuando hubo múltiples denuncias de que ese mapa no reflejaba a los pueblos de la zona, porque faltaba uno, bueno, entonces sí que sacaron en un segundo mapa al pueblo y desviaron 400 metros, que por lo visto es lo que recomienda la Unión Europea para una línea de 400 kilovoltios, esto sería una mat o autopista eléctrica que llamamos aquí. Ese segundo proyecto también, por cuestiones de proyectos de impacto ambiental y por ahí también se luego lo llevará atrás, pero ahora han vuelto por tercera vez, otra vez a querer rescatar el mismo proyecto con otro nombre, les van cambiando los nombres. La gente de estos pueblos, ¿este es el Sobrarbe o...? La Ribagorza. La Ribagorza. ¿Qué opina del plan de autopista eléctrica? No, en esto es bastante unánime, hay una oposición total por parte de todo el mundo. Precisamente aquí el Ayuntamiento de Graus siempre ha estado también en contra unánimemente de este proyecto, y sí que es cierto que casi continuamente desde los años 90 ha reiterado sucesivamente las órdenes de desmonte de estas torres sin que se haya conseguido nunca. Digamos, lo que más sensibilidad o lo que más puede llegar al grueso de la población es sobre todo el tema de la salud, de las reacciones electromagnéticas y por ahí. El siguiente pueblo más afectado de la zona sería Pollo de Marguillén, que es mi pueblo, donde yo vivo, y aquí hemos calculado que estamos a unos 400 y pico metros. Pero de todas maneras, en los propios mapas de la red eléctrica sobre las acepciones, si cableasen esto tendríamos ya 30 decibelios de zumbido para el resto de la vida fijo. Pero vamos, la respuesta aquí es unánime, siempre que se han hecho acciones han recogido alegaciones y por ahí la respuesta de la gente ha sido bastante... Y no hay polémica, o sea, no hay, digamos, gente, sector de la población que las defienda o que esté a favor, por lo menos aquí. Sobre todo yo creo que el pueblo se puso en marcha, ya no solo por la autopista eléctrica, sino porque, como os decía antes, el proyecto primero, Grau Sisona, se desviaba más o menos a la altura de una de estas torres hacia Cataluña. Y entonces ponían una subestación eléctrica entre Torres y Puello, que afectaba de lleno a Torres del Obispo. De hecho, Red Eléctrica sigue siendo dueña de unos terrenos que podría, supuestamente, utilizar para eso. Es la expansión del poder corporativo, dejando un rastro de uranio radioactivo.